Gracias, señor Rajoy. Coincidimos en los objetivos. Todo el mundo decimos que queremos crear empleo, pero aquí lo único que se crea es paro. Por tanto, algo no está funcionando bien. No se lo estoy imputando directamente a usted y no sé si va a tener en este tiempo los 100 días, en definitiva, de margen de maniobra, porque no hay tiempo ni para eso. Yo quería decirle que cuando estamos defendiendo la posición política, evidentemente tiene ideología. No cabe duda que tenemos ideología. Por eso unos señores están sentados en los bancos de la derecha y otros señores en los bancos de la izquierda, aunque aquella izquierda se queda a veces un poco confundida. Pero la cuestión es que nosotros tampoco somos unos obsesos del déficit. No estamos obsesionados por el déficit porque sabemos que el déficit conduce a deuda y ese es el final de una economía si se acelera y no se toman soluciones. El problema es que hay recursos suficientes para que podamos parar el déficit sin necesidad de seguir la línea injusta y dura de recorte. Si le recortamos permanentemente a los españoles recursos por la vía del ajuste duro y por la vía de los recortes, la gente tiene menos poder adquisitivo, compra menos, las empresas producen menos, venden menos y estamos en ese círculo vicioso que no salimos desde que empezó Europa a aplicarnos las clavijas con el tema de los recortes. Es que la solución del déficit hay que tomarla por la vía de más ingresos. ¿Hay dinero en España para tomarla? Nosotros pensamos que sí. Los técnicos de Hacienda han dicho que el 3% de las grandes empresas defraudan en este país 42.700 millones de euros cada año. Si lo han dicho los técnicos de Hacienda, algo sabrán. Por tanto, hay recursos. El Fondo Monetario Internacional dijo que el 40% del déficit en España se debe a los 15 años de gobiernos del PP y del PSOE por las rebajas fiscales que hicieron en este país. Y el propio señor Rubalcaba dijo en su campaña electoral que desde el año 2000 se dejan de ingresar 28.000 millones de euros en las arcas de la Hacienda Pública con motivo de las rebajas fiscales que se hicieron cuando todo el mundo estaba instalado en la subida de la burbuja. Si hay recursos, el problema es que no hay voluntad política para meterle el diente a aquellos que tienen esos recursos. En España, el 80%... Perdóneme, señor Lara. Por favor, ruego silencio porque está haciéndose uso de la palabra en la tribuna. Por lo tanto, los que no quieran escuchar, por favor, abandonen el tema. Le ruego que me mantenga el tiempo por eso del fútbol. Sí, sí, sí. También funciona. Se lo mantengo. Continúe usted, señor Lara. Bien. Decía que tenemos recursos suficientes. Las rentas del trabajo le han debido facilitar a usted mal el dato. El IRPF está tributando en este momento cuatro veces más que las rentas del capital. En el presupuesto del 2010, por el IRPF, se ingresan más de 80.000 millones de euros en las arcas de la Hacienda Pública. En el presupuesto del 2011, una cifra un poquito superior. Y en el presupuesto del 2010, el impuesto de sociedades solo tributa a la Hacienda Pública en torno a 16.000 millones de euros. Lo que tenemos en el presupuesto de este año son 27.000 millones de euros de intereses que pagamos por la deuda. Por tanto, no son 8 de 2. Le pido a los asesores que le rectifiquen ese dato porque es muy importante a la hora de defender nuestra posición en las instituciones también internacionales. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que el déficit se puede controlar por la vía de mayores ingresos. Ha planteado usted, en concreto, que los presupuestos de este año se van a aplicar para marzo, se van a aprobar para marzo y hay que meter la tijera. Usted ha hablado de 16.500 millones de euros. Y se va a meter la tijera y ha dicho usted que una partida únicamente no se va a tocar, se va a subir, la de las pensiones. Y el resto, ha dicho usted, que son susceptibles de recorte. Pues venimos de presupuestos de recorte del 2010 y del 2011. Porque en el presupuesto del 2011, en concreto, partidas de inversión pública del Estado, se recortaron más del 30%. Partidas de medio ambiente se recortaron más del 30%. Fondos de ayuda al desarrollo, en definitiva, partidas de industria, etcétera, venimos de presupuestos recortados. Por tanto, prorrogar y además recortar significará que habrá menos capacidad de inversión. Efectivamente, controlaremos el déficit, pero seguirá creciendo la crisis y creciendo el paro en nuestro país. Pero hay una partida que es importantísima. Si queremos luchar contra el fraude y hacer una política fiscal progresiva, pero especialmente luchar contra ese fraude impresionante que tenemos en España, es que hay que aumentar los recursos que tiene la agencia tributaria. Y en el presupuesto del 2010 y en el 2011 se redujeron el 5,7 y el 6,1 porcentualmente el presupuesto de la agencia tributaria. Con menos inspectores en Hacienda no podemos hacer fiscalización de aquellos que evaden los impuestos de nuestro país. Por tanto, si se quiere luchar y combatir ese fraude, lógicamente hay que tomar decisiones políticas de incremento de recursos en esos presupuestos. Si es posible que haya una salida diferente a la crisis, si es posible que recortemos el déficit, si es posible que nos endeudemos menos y si es posible que tengamos recursos para poder hacer inversión pública y generar empleo desde el Estado y apoyar a la pequeña y mediana empresa. Es que hablamos de que cada uno de cada cuatro euros no paga impuestos en España. Es que hablamos de un 23% de economía sumergida. Es que estamos hablando de una situación que es insostenible en este país si queremos realmente avanzar creando empleo. Y si se avanza únicamente por la vía de los recortes, no le quepa a usted una duda. El señor Zapatero no era un malvado que se levantaba cada mañana a ver cómo castigaba a los españoles. Era la política que aplicaba y usted no será un señor que se levante cada mañana a ver cómo castiga. Es la política concreta. Y nosotros por eso le estamos planteando que hay una alternativa diferente y por eso queremos que tenga en cuenta la posición que estamos manteniendo que más allá también de la cuestión ideológica tiene mucho que ver con el sentido común. Y porque además en este país todos tenemos que pagar los impuestos en función de lo que ganamos y en función de los que tenemos. Eso lo dice la Constitución española. No hay que hacer una Constitución nueva para que lo podamos aplicar y desarrollar. Voy concluyendo para ser ya breve. En concreto, alguna cuestión. Yo le pregunto directamente. ¿Banco malo sí o no? Dígamelo directamente. ¿Se va a pagar de los impuestos de los ciudadanos los agujeros que han creado unos cuantos que se han dedicado a la especulación o no? Que los paguen los que han creado el problema, no el Estado, no los impuestos públicos. Dígamelo así de sencillo. Siguiente cuestión. Fondo de pensiones. Le he dicho que le iba a hacer una propuesta de que se restituya el poder adquisitivo perdido de los pensionistas. Fondo de reserva de la seguridad social. 65.000 millones de euros. Se puede perfectamente y sobra muchísimo dinero restituir lo que es la pensión que han perdido los pensionistas. Porque además, si tienen más pensión, van a tener más capacidad adquisitiva y la economía se ayuda. Ya lo hemos dicho en el informe anterior. Mil puestos de trabajo de mil euros crean más riqueza y más economía que un millón de euros invertidos en la economía especulativa. Quiero decirle que ya dos o tres propuestas concretas y concluyo. La primera propuesta es, por tanto, que se incrementen los recursos en la agencia tributaria para luchar contra el faude y hacer una reforma fiscal progresiva. No le voy a dar los detalles de la propuesta de reforma fiscal que tenemos, que lo tenemos concretado. La segunda cuestión que planteamos es que tiene que haber un plan de apoyo sólido a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Sin eso no vamos a ninguna parte. Eso creo que lo tenemos claro en esta Cámara los que estamos aquí. Le propongo que tengamos un pleno monográfico sobre el empleo, donde discutamos un día en esta Cámara qué podemos hacer para generar empleo. En un pleno monográfico. Y también otro para hablar del modelo productivo en nuestro país. Economía productiva o economía especulativa. Y, finalmente, en la propuesta de jubilación. Señor Gajoy, mi grupo anteriormente y su grupo votaron en contra a que se aumentara la edad de jubilación en los 65 años. Yo puedo entender que usted no le haya gestado la propuesta al Partido Socialista porque son los que la ejecutaron. Pero usted votó en contra. Y si hay cosas que no nos gustan, los cambios de gobierno provocan los cambios de las cosas que no nos gustan. Si de verdad usted cree que no se debe de incrementar, independientemente de lo que diga Europa y diga la señora Merkel, la edad de jubilación a los 65 años en España, yo le propongo que haga la propuesta que nosotros se la vamos a votar a favor. Porque creemos que hay razones de peso suficiente para que no se hubiera llevado a cabo esa reforma de aumentar la edad de jubilación de la gente. Seguramente que mucha gente en este país se lo iba a agradecer. Y muchos jóvenes de esos que están perdiendo la perspectiva de poder llegar a tener la pensión más alta del sistema en su tiempo de jubilación, seguramente que también se lo iban a agradecer. Iba a ser una medida positiva para nuestra sociedad. Por tanto, finalmente, ya sí concluyo diciéndole que sí hay una salida diferente, sí se puede luchar contra el fraude fiscal en este país, sí hay medidas que se pueden adoptar, sí se puede hacer una reforma fiscal progresiva porque tenemos margen con respecto a la media de la Unión Europea. Estamos en ocho puntos PIB, por debajo de la media de la presión fiscal de la Unión Europea. No tenemos que hacer ninguna revolución económica para conseguir más recursos en las arcas de la hacienda pública. Pero no podemos continuar por este camino errático, erróneo, equivocado que se viene siguiendo durante el tiempo y que además los datos están ahí. Cada día más crisis y cada día más paro. Cambiemos las políticas y seguramente que habrá más esperanza para la gente en nuestro país. Y finalmente sí, con un tema de la vivienda. No es verdad que la gente tenía libertad. Yo también defiendo la libertad. Pero cuando la gente se va a buscar una vivienda y tiene un mercado donde no interviene lo público, no interviene el Estado en hacer vivienda pública, no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda social que la puedan comprar, se tienen que meter en el mercado. Y ese ha sido un mercado especulativo. Que además nos ha dejado el agujero que nos ha dejado de la deuda privada y de la deuda pública. Que nos ha dejado a la generación más hipotecada de la historia de España. Esa gente compró la vivienda sin libertad porque no había oferta pública. Y esa gente que ahora le quitan la vivienda y que la vivienda por la depreciación que ha tenido vale ya más que cuando le dieron el crédito. Señor Lala, tiene usted que terminar porque ha pasado completamente su tiempo. Cuando esa gente tiene que devolver la vivienda es una injusticia inhumana absolutamente que además se quede debiendo dinero al banco. Eso no tiene ningún mínimo vestigio de humanidad. Y por tanto es un elemento que hay que resolver. Y hay que ir un poco más allá y en la propuesta se lo hemos hecho. Hay que intentar impedir que a 15.000 personas cada trimestre las estén echando de su casa. Porque son familias, tienen nombres y apellidos y la mayoría no son unos jetas. Es gente que ha perdido el empleo y que no puede acometer sus obligaciones con el tema de la hipoteca. Que por cierto eran muy caras, muy usureras en muchos casos. Porque se dejó de crecer un mercado, una burbuja que ha estallado. Y que nos ha estallado ahora a todos en la cara y además nos va a durar durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Gracias.